Hola, mi nombre es Alejandro Iturra, soy el jefe de carrera de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Quiero hacerte la invitación a postular este año a nuestra carrera porque es un gran momento para estudiar kinesiología debido a que venimos saliendo de un par de años de pandemia en donde nuestra carrera obviamente tomó un rol protagónico en la activación y en el trabajo en los distintos centros asistenciales y de salud pública del país. Te invitamos a ser parte de nuestra carrera con un factor humanizador de la salud donde vemos al sujeto como un ser humano en un proceso de rehabilitación común involucrado en la comunidad, por ejemplo, salud mental, salud comunitaria que permiten dar este sello diferenciador que solo la Universidad Academia de Humanismo Cristiano te puede brindar.